¡Vamos! 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 Hora, memoriaaren adirazgarroba da, baina baita ere, budura etorri meurtza de hui, posto nungun bat joltxean, pada a gola, kasureta, pransa asko, eta bide adirazgarroba da. ¡Mileste! Solo de repente axte a tu, para que bello. Y decir un pensamiento que yo tengo siempre, que la persona, Muere dos veces. Una cuando se va físicamente y otra cuando se le olvida. Y yo me doy cuenta que a alguien no se le olvida de esto. Muchas gracias. Gracias.